bienvenidos a flamingo scrap hoy con un tag de los sellos estoy nominada por alejandra dulce manzana scrapbooking abajo les dejo el link no solo de alejandra sino de todas mis compañeras que ya realizaron este vídeo y al final verán mis nominaciones organizados mis sellos como vieron en tres canastas las van en cartulinas por lado y lado y están numerados del 1 al que deje pero no las tres canastas igual o sea por ejemplo de acá llegan al 1 hasta el 32 y la otra en una está también comienza en el 1 si me llega uno nuevo lo tengo que meter entre estos uno y medio uno y tres cuartos y así no tengo que comenzar otra vez a enumerar listo pero ya yo creo que yo ya paré la compradera de sellos tengo demasiados vamos a comenzar con esto y les voy hablando mientras se los muestro yo se los voy mostrando y bueno ya les conté que fui nominada pues por por alejita el vídeo lo convenció jamie arte y estilo de ella nominó a lulu y lulu nominó aleja y aleja me nominó a mí y al estamos esperando que alber saque su vídeo porque mejor dicho yo creo que el de albel va a durar 100 hojas 100 horas la mayoría de mis sellos son de la tienda www.vinillescrap.com no es sino que tomen un pantallazo le pregunten a ellos si los hay o si se los pueden buscar estos son de colecciones de joana rivero que no me gusta de joana rivero que por ejemplo la muñequita no tiene mucha definición acá en la ramita lo que pasa es que aquí usted no lo ven porque el sello se me manchó y eso no permite que quede como iluminado con los rotuladores bien hermoso esta marca scrap collection yo no la volvería a comprar al principio con las ganas de tener todos los sellos pues uno la compra y comete el error porque son de muy mala calidad con el tiempo pierden toda la adherencia igual yo los uso le pongo cinta lo que sea o sea no los voy a votar porque no voy a votar esa plata y los uso y son divinos la tipografía es hermosa las frases son hermosas son muy versátiles pero pues ahí sí pequeños los sellos de mi amiguita alejandra dulce manzana scrapbooking todavía se consiguen en vainilla scrap creo que todavía hay algunos no estoy segura pero creo que sí de verdad comprenlos son muy baratos y la calidad no porque sea mi amiga pero la calidad es excelente valen la pena tener estos sellos la tipografía es hermosa y tiene frases muy versátiles estos son de planner y nunca lo utilizado estos son para caballeros y me encantan miren este qué belleza como les digo esta marca no pero está así miren estos que este qué lindo este me lo regalaron por una compra en una tienda estos son de claudia posada es un sello muy antiguo pero lo he usado mucho miren este qué lindo también de claudia posada este también lo he usado mucho es de la misma marca y es de claudia posada esta colección es de claudia posada hechos aquí en colombia excelente calidad una colección pasada de ella este me llegó en un premio de un sorteo y es de alúa es el único que tengo y no lo he usado estos son de una chica colombiana que también hace sellos y trabaja hermoso pero ya no lo volvió a hacer pero la calidad no tiene nada que envidiarle a los del anfango muy buena esto painilla scrap todo esto cuando el sello viene con troquel los guardo juntos y mire que todo esto son frases e imágenes este es el que viene con la troqueladora este es divino y lo compré en hice una tarjeta de navidad con este foco preciosa en el año antepasado este lo compré en optimiza y pero optimiza ya cerró me parecen muy lindos estas cajas de diálogo mírenme estas frases son de diana humaña diana maña tiene canal ella sacó muchos productos entre los que sacó sacos ellos alguna vez a mí no me tocó pero alcance a unos que ya tenía guardados me lo regaló la calidad es excelente ojalá dianita vuelva a sacar él es muy exigente en sus productos micaela ferrero miren qué lindo todo esto en vainilla scrap este lo compré creo que fue en optimiza que como les digo ya cerró de esta marca pero me encantan estos sellos de esta marca son muy muy buenos ya que cuando pasan pasamos de como de frases e imágenes comenzamos ya como frases solas entonces ya empiezan los abecedarios esto me encanta esto es de esta marca y ya aquí empiezan los abecedarios este es el abecedario que más me gusta tómelen un un pantallazo y le preguntan a vainilla scrap si lo va a volver a traer buenísimo si les interesa este la tipografía es preciosa este lo compré chino no sé dónde pero malo lo que pasa es que cuando uno estampa hay que estamparlo muchas veces y si uno lo logra y cantan bonitas pero no porquería este me lo regaló mi amiga mónica león y es de muy buena calidad esto los tengo todos juntos y son súper son más bien malitos se los digo esta marca es más bien malita lo que pasa es que la tipografía es hermosa y tiene unas frases pues que uno no los ven otros entonces uno se hace matar por estos seis además que son muy baratos no son tan malos como estos de scrap colección pero tampoco es una calidad media están como no uno y medio sin 11 octavo algo así yo sé que no me entendieron pero bueno esto es para planner acá tengo los de corazón que sólo tengo estos dos entonces van juntos y este de grado que la verdad no sabía cómo dónde meterlo estos tan solitos unos pequeñitos que tengo ahí variados estos dos rosados son de cocina yo ya sé que la cartulina rosada de cocina y estos cafés al final son vintage miren que todo es diseño vintage y vamos con la otra canal en esta canasta tengo naturaleza y animales mi marca favorita lanfa la marca lanfa consiguen algunos en vainilla scrap y los otros con claudia posada es que le tomen un pantallazo al al sello y pues le pregunten a la persona estoy hablando pues para las que son de aquí de colombia esta mamá de elefant también me encanta miren estos náuticos la estrella amada del pulpo todos preciosos miren esta belleza este no va aquí este es de acá adelante pero bueno después lo paso miren en este y siempre que tienen sus troqueles yo se los meto ahí esta marca es muy buena la compré en una tienda de acá que ya cerró pero pues se los piden a sus vendedoras o a su tienda favorita en este caso la mía es vainilla scrap de pronto los puede traer la calidad es excelente y son divinos miren estos unicornios qué belleza vean en este este fue culpa de alejandra que lo antoja uno de todo miren en estos monstruos miren en el coronavirus miren en estos estos puerco espines los unicornios este es muy viejo el anfán pero es divino miren en estos extraterrestres aquí como tema náutico las sirenas esto es decisis troquel y carpeta no trae sello pero aquí tengo como el tema de sirenas y lo quise meter ahí este miren este sello para hacer fondos marinos es espectacular miren los corales la arena las conchas este es decisis este sello por capas de flamingos parecioso miren en estos pájaros este creo que lo compré en panamericana esta es una colección de vainilla scrap las que estén empezando a iluminar sellos este es un sello muy bueno porque la imagen es grande así como la ve es grande y él muestra donde es más claro donde es más oscuro les quedan súper bonitos y los iluminan súper fácil de muestra de la imagen vainilla scrap tiene toda la colección es súper barata yo no la he podido comprar todas pero me matan me pagan divinos miren en estos búhos estos esta marca no la recomiendo no lo agoten la platica este creo que era decisis o que es decisis yo creo que es de los que menos me gustan este es como las imágenes japonesas y los gatos aquí empiezo animales en forma miren en la doctora miren en la enfermera gatos miren en este sapo tan precioso el león los hipopótamos yo creo que todavía no me falta ningún animal miren en las mariposas tan preciosas este sello en el vídeo del 1 este es uno de los que no le gustan y a mí sí me gusta me parece lindo te reto lulu y jamie a que hagan un vídeo con este sello así no les guste ese es el reto bueno mírenme en esto miren qué belleza no es que uno se enamora de todas estas cosas yo ya paré la compra de sellos yo creo que no mentiras uno termina pecando pero uno solito de vez en cuando no este año estoy juiciosa tengo otros compromisos pero y no 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 puedo gastarme un peso yo creo que las tiendas me han extrañado porque brillo por mi ausencia pero cuando uno no puede niñas no puede ya tengo muchos gracias a dios entonces no no he sentido tanto la ausencia de él el billetico en mi billetera mírenme en estos de albert son de verdad que muy buena calidad yo creo que todavía los tiene a la venta en su tienda online en su página los tiene jose linson siria alejandra todas tenemos vídeos en los canales con estas rosas son espectaculares si son por capas este lo compré en panamericana miren qué hermoso para con ramas y todas las cuales me parecen súper versátiles estos no me gustan casi los sellos de tim holtz y los troqueles siempre tírense por ellos todos son divinos todos son buenos todos son hermosos todos me encantan no hay uno que no me gusta estos son como les digo de los que son por capas pero no los amo no los adoro esta otra marca que me fascina pero es que es muy carísima si por mí fuera todo lo tendría de ilusión y la verdad lo he utilizado muy poco y tengo que utilizarlos más porque son los que más me gustan otra canasta tengo todas las muñequitas de santoro las gorgeous que me fascinan estas últimas me encantan me parecen preciosísimas estas grandes me fascinan este es el que menos me gusta de ellas y me gusta mucho estos hechos este y tengo estas pequeñitas pero es que son preciosas pero si van a comprar yo les aconsejo la grande me encanta donde en vainilla scrap y ustedes dirán pero el gloria y vainilla scrap para mí es mi tienda favorita mírenme en este que hermoso no recuerdo la tienda está así la mayoría creo que han sido en vainilla scrap mírenme además que creo que llegaron muy baratos en algún momento mírenme preciosas los de julie nutty me encantan son muy versátiles el único que tengo de ella halloween esta brujita muy bonita falta es tiempo para trabajar en tantas cosas como saben tengo otro canal esposo hijos etcétera 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 miren qué lindos en los únicos que tengo debe ver estos dos y mis media texto es todo pero lo que sea mis media se encuentra acá este me encanta este fondo craquelado este es de panamericana estos grandes creo que se los compré a claudia posada y se me iba olvidando el tema navidad miren así súper súper rápido esto los tengo en una canasta aparte ya iba a subir el vídeo cuando digo wow los de navidad y yo creo que son los que más utilizado porque con este tema del diario de navidad con este tema de que yo navidad la empiezo en octubre bueno mírenme de dianumaña de claudia posada los demás todos en vainilla scrap y el primero que vieron de tin holes me lo regaló mi amigo albert de albremedor caín ya tenemos mis sellos los sellos que tengo en madera para que también los aprecien lo tengo en esta carta tengo un vídeo con esta carta por acá la y por si quieres ver cómo la hice pero pues no tiene ciencia y así los encuentro súper fácil estos son los que tengo en madera estos son dos vídeos porque hay uno donde responde unas preguntas acá les dejo una imagen con el siguiente vídeo y además de eso voy a nominar a dos personas una de ellas es con y de con y decorarte y la otra es son si de de scrap en él para que nos hagan el tag de los sellos y nos muestren su colección abajo en la caja de información les dejo el vídeo de alejita para que vean su tag de los sellos el de james del 1 el de las personas que ya hayan realizado este tag y recuerden que esto es flamingo scrap que mi nombre es lori que suscribirse gratis un beso chao y